Día salido del silencio Con el viento que llega hasta el corazón Aquí tarda la mañana la flor de libertad Salen de sus pensamientos Cosa que no quiere callar Por la calle y los caminos Se viene la madrugada Aquí tarda la mañana la flor de libertad Día salido del silencio Soy un rumor por las esquinas Que anuncia que va a llegar El día en que todos los hombres Junto podrán caminar Aquí tarda la mañana la flor de libertad Salen de sus pensamientos Cosa que no quiere callar Por la calle y los caminos Y hasta la senda del mar La guitarra a la mañana la flor de libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! El pájaro blanco echó a volar En nuestros corazones En busca de una estrella afogada Fuimos juntos el amanecer Y el lago reflejó nuestro sueño En silencio fuimos a caer Junto al gran monte aquel que nos dio helado No puedo negar que me hizo daño Que mi corazón pudiera hervir Más de cerca no la mañana Del día que te conocí No puedo negar que me hizo daño No puedo negar que me hizo daño Que recordar que por la noche El pájaro blanco echó a volar En nuestros corazones En busca de una estrella afogada Vimos juntos el amanecer Y el lago reflejó nuestro sueño En silencio fuimos a caer Junto al gran monte aquel que nos dio helado No puedo negar que me hizo daño No puedo negar que me hizo daño No puedo negar que me hizo daño El día que te conocí En silencio fuimos a caer Te conocí Bueno beatu Gracias por ver el video. 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 Gracias. No puedo más. 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 Gracias por ver el video.